Increíble esto, ¿eh? Hola, Sierra. Hola. ¡Déjame en paz! ¡Adiana, mi buena amiga! ¡Por favor, que me deje en paz ya! Que alguien lo mate, lo mato, te lo juro. ¡Adiana, por ti recibiría mil taseradas! ¡Quiero volver a recuperar toda mi vida! ¡Adiana, ocúpate! ¡Me secuestraste! ¡No te perdono! ¡Jugaste con mis sentimientos! ¡Te hiciste un colacao con ellos! ¡Dame la oportunidad de hablar con vos! ¡No quiero darte otra oportunidad! ¡Me jodiste! ¡Quiero que me escuches, Adriana! ¡Quiero que me escuches, por favor! ¡Dos minutos! ¡Te estoy escuchando! ¡Dame dos minutos y prometo recuperar toda mi vida! Es que no tengo puertas en los oídos, entonces te sigo escuchando. Es una desgracia, Adriana. Yo lamento muchísimo lo sucedido. Te busqué por cielo, mar y tierra. No puedo ir a encontrarte. ¿Cómo no me vas a encontrar si siempre estoy en la comisaría? Bueno, vine un millón de veces a la comisaría. Traje flores. Me dijeron tus compañeros que te la iban a dar. No me dieron nada. Un día lluvioso. No te dieron las flores. Cuando ha llovido, no ha llovido en Marbella ni un día. La tengo en mi bolsillo. La otra que me faltó. Escúchame una cosa, Adriana. Yo lo lamento mucho. No quise. Te juro que no quise. Me obligaron. Incluso amenazaste con acuchillarme. Jamás te acuchillaría. Jamás acuchillaría a mi mejor amiga que me dio la vida. Es que no te puedo creer yo ahora. Eso dijiste y luego me metiste en un coche. No te pido que me creas. Solo que me des la oportunidad. Que si tú me hubieras dicho, mira, tú te puedes hacer aquí la lang y no sé qué. Que tengo que hacer bueno. Y a lo mejor no podríamos haber hablado. Pero tú decidiste hacer cosas a mis espaldas. Déjame arreglarte la pierna. Conseguí trabajo solo para arreglar tu pierna. Y ahora no tengo qué hacer en mi trabajo. Mi pierna ahora es biónica, ¿sabes? Ayer hice una rola mocha que flipas. A mí no me mientas. Ayer me hice una rola mocha. Así para atrás le metí un pedazo de pima entre ceja y ceja a un compañero. Madre mía. Ah, la mierda. Pero vos no tenés que asintarte la cintura. Era una práctica. ¿Qué te crees? Que yo le iba a pegar un tiro a un compañero. No sé. Si lo hicieras mejor. Y bueno, yo nunca haría eso. Porque yo no traiciono a mis amigos. Pondría el pecho por ti. Recién vine y dije. Que me disparan todas las balas que quieran. Que yo hasta que no te encuentre no me iba a ir. Bueno, pues ya me encontraste. Pero no sé. La confianza no se recupera. ¿Me bloqueaste o no me atendías el teléfono a propósito? Estaba intentando negociar. Y me estabas spameando las llamadas. Tuve que bloquearte, claro. Hijo puta. Bueno, ya te desbloqueé. No, desbloqueame, desbloqueame. Pero si te desbloqueé ayer. Me molesté a toda la comisaría. Hicimos un control en la puerta. Frenando a todas las patrullas a ver quién estaba. Y no te encontré. No sé. Esto para que veas lo que vale nuestra amistad para mí. Bueno, yo te doy el medio peldaño. Pero vas a tener que hacer mucho más para recuperar mi confianza. Ya te digo que ahora mismo no la tiene. Medio peldaño de confianza tiene. Ahora dude de todo el mundo que lo sepas. Me imagino. Por tu culpa. Te prometo que vas a recuperar la confianza en Moto Moto. Moto Moto puede ser a veces un poco estúpido. Pero no es mala persona, te lo prometo. ¿Estás ligando con Sierra? No. Ese es el que me secuestró, Cooper. Al borde de matarme. ¿Cuántas veces vine ayer con Tali? No sé, no sé. Un montón. Un montón. Venga, te voy a dejar ligar con mi compañera. Me voy. Muchas gracias. Que no estamos ligando. Estamos reconstruyendo la confianza. Hola, compañera. Sí, claro. Venga, está aquí con una rosa con las tetas fuera. Y no quiere ligar. Pero que las tetas las tiene siempre fuera, ¿no es por mí? Esa es verdad. ¿Viste que yo miento? Bueno, Adriana. Espero tu llamado. Cuando quieras. Vale, bonito. Qué bonito. ¡Cállate! Que no es lo que parece. ¡Que no es lo que parece! Exactamente, no es lo que parece. Que se declara en comisaría a muy lado, ¿eh? Que no se está declarando. No me estoy declarando. Te juro que no me estoy declarando. Estoy recuperando una amistad. Ok, listo. ¡Y compra tu sostén, Motomoto! Toma la subida de burrito y gira izquierda dirección norte. ¡Se me ha gustado! Sigue por su estancia Road en paralelo a la petrolera en dirección norte. ¡Estamos intentando reincorporarnos! ¡Perfecto, compañera! Como nos disparan un poquito. ¿Les han abierto fuego? Un poquito. Estamos yendo lo más rápido que podemos. Les hemos pinchado la ruedita. Muy bien hecho, compañera. Pillo el vehículo de nuevo, ¿eh? Voy a ir a por ello. Está sin valor. ¡Dios, no cae! ¿Qué es eso, una pet? Estamos en ello. De aquí, en la pared, porfa. Sí, vente pa'cá. Claro, o sea, ¿me refiero a estar aquí? Te voy a agachar, ¿vale? Están en comisaría ya, sí. No tengo nada. Ok, mejor. Así no tengo que cargar nada. Tengo un bolsillo de mi mano. ¡Buenas tardes, agente! Sí, falta uno en el vehículo. ¡Aguien, esto es mío! ¿Qué le pasa? El que es suyo. Ponte en la pared. Aquí estoy. ¿Esa pistola? No puedo... ¿Qué pistola? No lo conozco. No se ponga así. Da igual. Estaba pensando en una rima chula, pero no se me ha ocurrido ninguna. Lo último. ¿Tienes la graciosidad de la comisaría o qué? Sí, ¿y usted qué es? ¿La borde de su banda? Cuidado donde toca. ¿Tiene algún problema? A ver si te picas a hijos con eso. ¿Cuál es? No, que cuidado donde toca. ¿Algún problema? Sí, pero que si... Pues en la pizza yo me como todo. Que si tienes algún problema con que te caché, yo... ¿En una pizza? En la pizza yo me como todo. Los bordes no los dedos. No entiendo, no entiendo. Querida, si eres una borde... Ah, ¿qué es? ¿La pizza quieres comer? ¿Me quieres comer, mamacita? ¿Me quieres comer, me quieres comer, mamacita? ¿Eso es el mensaje? Pero si tú lo quieres interpretar así. A mí es que se acentó como que me va, ¿eh? Me va. Te doy guardia. A ver, vengo un poquito para aquí. Me va, me va. Pero si estaba ya con las uñas largas para tirar a la yugular. ¿Qué es este cambio de humor que ha sido? No sé, usted sabrá. Yo es que he tirado por ahí. Yo creo que... Ah, vale, vale. Eh, mire, mi loco. Cortador y más cara... Mi loco, ¿qué es lo que tú dices, mi loco? 7-30, manual. Armas. Venga, perfecto. Vale, pues nada. Esta cosa tan jodidamente sospechosa que tienes aquí no te la voy a quitar, la verdad. Porque aquí cada uno tiene su... ¿Te sospechosa, nena? Que no da igual. Ah, no, de hecho... ¡Es la pela, ya estoy ato! Vale, tranquila. No te pongas así tanto. ¡Ya estoy ato, ya me voy a verlo! Venga, venga a ser conmigo, que se compre la carita mucho. Vale. A ver. Querida, ¿estás bien? ¿Te está entrando algo? Me está entrando el demonio como no me saque de acá ya, ¿vale? No te pongas así tampoco, ¿vale? Pues un besito. No, que luego te gusta y vienes a por más. A ver. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? A ver, eh... ¡Y, mi loco, no te me tires! Ay, perdón. Quieta. Porque yo es que estoy como acá nerviosa. Yo me quiero ir de acá ya. Ya tú sabes, linda. Porque yo me quiero ir a hacer un coro bacano con un tigre. ¿Un coro bacano con un tigre? Sí. ¿Cómo es eso? Eres libre, Morales. Gracias. Aprieta el culo y a peales. Chao. No sé qué significa eso, pero a tope. Cambia de marcha y eso. No entendía nada de lo que me estaba diciendo. ¿Te vas? Detenido, ¿vale? ¡Te vas! ¡Está querido! ¿Te vas? ¿Te vas? Detenido, ¿vale? Está siendo detenido. ¡No, que viva! ¿Qué mancarta de ellos nosotras? ¡Era proceda encender vehículo y salir echando hostia! ¡Nanitos! ¡Estamos! Por favor, detenga vehículo a la derecha. Dale ya. ¡Nanitos! Te robo, ¿queréis que narre? Pues no, narro. Yo narraría, la verdad. Sí, pero como dicen nada. Sigo de frente. Vamos a pasar al lado del concesionario. Y la izquierda, dirección munición. Negativo. Un poquillo Tom Charles. Ahora sigue de frente. Negativo gira a la derecha. Parece que va a dirección. ¡Uuuh! Negativo gira a la derecha. Lo mantiene de frente. Gira a la derecha de nuevo. Dirección comisaría de misión. Lo mantiene de frente. Va a ir a la derecha. Dirección munición. Gira a la izquierda en contraria. Un post de luz sigue de frente. Se mantiene. Gira a la derecha. Probablemente tire por... Túneles. Sigue el camino. Afirmativo tira túneles. No saca, que hay agua. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Muy bien. ¿Por qué te has... Muy corto. Dese la vuelta, por favor. Mister, por favor. ¿Puedo, por favor? Darce... Ya me doyó la vuelta. No preocupa. Querido, no te oigo, ¿eh? No, ahora mismo no quiero hablar con nadie. ¿Por qué? Estás triste. No pasa nada, hombre. A veces... No me digas las palabras, señora. Tengo una propuesta indecente que hacerte. Adelante, dígame la propuesta indecente que a mí me están haciendo... Mi propuesta indecente es que cojamos, les quitamos las cosas que hayan cogido de la Munition y las cosas que no sean legales y que lo tenemos aquí, la verdad, pues esto ha sido lamentable. Por favor, señoritas. O señoritos. Hola, ¿me escuchan? O mire, salga aquí a la puertita, ¿eh? Para escucharla. Dígame. Ahí. Mucho mejor. Así que pasa. Buenas, mira, le preguntamos. Sí. ¿Qué hacían aquí? Por curiosidad. Eh, nada, estábamos comprando naranjas, pero no tiene el señor. No tiene. Tengo una patrulla, si quieres. Tampoco tiene putatas. Qué pena. Si quieres tengo naranjas en la patrulla, ¿eh? No, no. Vamos a ir a otra tienda ahora, a ver si tiene naranjas. Yo soy más de mango. Compañeros, voy al QRR. Perfecto. Espere, ¿eh? Claro. ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Señor agente. Señor agente, creo que me cable. Señor agente. 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 Señor agente, que es mi novia, por favor. Dios santo. Señor agente. A el santo. He visto... Como si la he levantado en un momento. Y está quedado sin novia. Señor agente. Me he quedado, me he quedado. Voy a ver si voy a tener que presentar tal voz. No, es que desafías. No, la tu idea es el QRR. Es la solución de atendido tranquilo. Jolín. ¡Hoy va! Pero señor agente, ¿qué hace usted aún? Eso es una locura, ¿eh? A ver si vamos a tener que ser cargos, que porque vayamos con pantaloncitos cortos y escote, no tiene usted que pensar que nos gusta ese rollo. ¡Qué calor, madre mía! Me voy a ir a dar una ducha fría, porque... Lo acompaño. Ah, perfecto. Lo acompaño, conozco yo. No, 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 no. Vamos allá. Yo voy de copiloto. Que me acompañe mi novia. No, 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 no. Señora agente. ¿Qué pasa? Señora agente. No, tú está un poco caldeado, ¿eh? No, pues te voy a ir a dar una. No pensar mal, ¿eh? Salga del vehículo y ponga las manos donde pueda verlas. Por favor. Tiene derecho usted a un abogado. Tiene derecho a guardar silencio. Si no tiene abogado, se le asignará uno de oficio. Finalmente están robando el establecimiento. No, no, no. O al menos el corazón de quien está aquí, ¿no? ¿A huir? ¡Va a dar un balón! ¿Qué hace eso? ¡Bolito de nieve! Ven, ven, que las pillamos. No le dispare. No le dispare, no le dispare, que yo las pillo. Dile cosas por el megáfono. Te calentaste, te calentaste ahí. Tenías que haber subido al... Pero... 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 ¿Qué hacen? ¡Qué fuerte! Robando un coche en mi cara. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Espera, no las pose, no las posee... Black. Sí, sí, sí. Estamos ya bien, ya me han tratado. Ya estás. Sin querer, ha robado un coche delante de mí. Pero oye, ¿lo vas a romper también esto? ¿Qué? Ah, espera, espera un segundo. Desespósala, desespósala. No le apunte, no le dispare. Desespósala. ¡Desespósala, corre! Desespósala, que tiene de renga una hormiga que se ha encontrado en el parking. ¡La hormiga, por favor, hágalo por la hormiga! Que se la carga, ¿eh? Oye, pero una advertencia, ¿eh? A la de la cabeza de nieve, una advertencia. ¿Te quieres dejar de ir contra todos los muros, coño? Lo voy a intentar, ¿vale? Corre galletita. Recógeme, recógeme, que no, que no. A la derecha. Lo mejor es que Andura más que los otros, ¿eh? Pero, ya, lo mejor. Pero, señorita. ¿Pero qué estás haciendo? Realmente, seré mejor para ellas, extraerlas, que no, porque así no se quieren. Por favor, deténgase a la derecha, señorita, por su bien y por su compañera, que ya estaría. Señorita, por favor. Téngase a la derecha. No. Tío, mira cómo me llevan ya el coche, tío, pero es una maqueta del Lego. Está yendo en contra de la derecha, como su coche puede ser pinchado. Bueno, que no hace falta. Muy bueno. Dios, Dios. No, no. No puedo llorar. Sí. Sube, corre, corre, sube, sube. Izquierda, marcha atrás, marcha atrás. O sea, ¿qué han hecho? ¿Se tiraron o marcha atrás se hicieron? No sé. Han seguido. Mírala allí, de fondo. Ah, es verdad. ¿Se comió la farola? Sí. Otra vez. ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? El coche parece la locomotora de Harry Potter. Creo que es la primera persona que conduce peor que yo, señorita. Me hubiera dado las clases de conducir, si se entrega. Pero que está muy dura, que no le pasa nada. Mira, yo le taseo y a ella le suda. El toto. Es que, ¿sabes qué? Ya me da un poco de miedo, la verdad. Yo no sé si irme. Me metiste a probar otra cosa, la verdad. ¿Segura? No, pero con la pistola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Más, más. ¿Cómo que más? ¡El mazuchista! ¿Qué coño? Me cago en... Oye, yo creo que con este... Bueno, no, estamos aquí en este coche. Estamos jodidos. Estamos jodidos. Ay, que todo tenía. Yo creo que... No, 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 no. Señora gente, me coge y me lleva. Pero... Estamos jodidos. Menos mal que son los argentinos. Si no, ese coge, hubiera estado fatal, la verdad. A ver, vamos a negociar. Qué fuerte está usted, señora gente. Hombre, que se lo hubiera. Nos han encontrado dentro de una... Oye, nos deberíais de soltar solo por la ayuda, eh. ¿Qué me está gozando a esa puta? Te ha dejado robar otro cochito. Te ha dejado robar otro, eh. Te ha dejado robar otro. 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 Te ha dejado robar otro.